Todo lo deben protagonizar las organizaciones sindicales y empresariales en su dinámica diaria, en su dinámica anual, en la negociación colectiva en las empresas, en los sectores. No digo las provincias porque ya saben que la provincia en este tema es una palabra algo diabólica y hemos pensado que efectivamente es mejor que ir dejando la provincia, digamos, como un espacio intermedio a utilizar poco, no a desaparecer porque poco sentido tiene la desaparición, estamos en un espacio de libertad también ahí. Pero sí, pensar más en la empresa y más en el sector bien nacional, bien autonómico. Y son ellos, por consiguiente, con su diálogo propio, los que tienen que hacer posible muchas de las cosas que la reforma laboral apuntaba en el ámbito de la flexibilidad interna. La flexibilidad no es solo un capricho. Algunos que critican esta reforma, la reforma de junio del despido, no tienen en cuenta que en un país como el nuestro, que ha despedido, por ejemplo, en el año 2009, algo más de un millón de personas, despidos, en plena crisis, con razones objetivas obvias. El 85% de los despidos efectuados no han sido por razones objetivas. El 85% de los despidos efectuados han sido con cargo a la ley 45-2002. ¿Por qué? Porque era la forma más sencilla de hacerlo. También era cara, porque mantiene la necesidad del reconocimiento de la improcedencia del despido, por supuesto. Pero era la forma más sencilla. De ahí que mi pronóstico para las próximas reformas laborales, los próximos lustros, es que nuestro camino es precisamente ese. Nuestro camino es tratar de hacer más flexibles por dentro las empresas y las relaciones laborales, con más capacidad de adaptación, que haya más causa, más causalidad en el despido y que se produzca una transacción entre más causalidad y más coste. Y, por cierto, acerquemos de verdad mucho más los costes del trabajo temporal a los costes del trabajo fijo. No puede ser que nos quejemos de la dualidad laboral, con toda la razón de nuestro mercado de trabajo, y tengamos costes de la contratación temporal enormemente baratos cuando los ponemos en relación con los costes efectivos de la contratación indefinida, que son muchísimo más caros. Así que por ahí también tenemos un camino por el que transitar en el futuro en la política laboral. Yo debo explicarles también algunas otras cosas de la intervención que tenía preparada, pero no sé muy bien cómo estoy de tiempo en este momento. Entonces voy a tratar de terminar con dos cuestiones fundamentales. La política de reformas tiene una última pata por completar. Es la reforma de la negociación colectiva. La novedad de esta reforma es que, por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno ha advertido que va a legislar si no hay acuerdo. Bueno, perdónenme la palabra advertencia, no tiene ningún sentido utilizarla. No se trata de una advertencia, ni de una amenaza, ni nada por el estilo. Pero sí ha dicho que necesitamos una reforma en la negociación colectiva. Y que si no la hay, desde los interlocutores sociales, el Gobierno la hará. Y la propondrá al Parlamento, sin decretos, leyes. Porque este no es un asunto que, sin acuerdo, sea fácilmente sustanciable con decretos, leyes. Pero que llevará al Parlamento, en ese caso, un proyecto de ley. Pero el Gobierno sigue pensando que hay condiciones más que suficientes para que esa reforma la hagan quien tiene que hacerla. Para que esa reforma la viabilicen los interlocutores sociales. Para que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en 1980. Donde fueron, básicamente, un gran acuerdo entre los interlocutores sociales. Quien llevó, trasladó el Gobierno de turno, un Gobierno de la UCD. Un buen Gobierno, por cierto, de la UCD. Visto en la perspectiva de, en fin, 35 años prácticamente, ¿no? No, 31. Un buen Gobierno la llevó al Estado de todos los trabajadores prácticamente entero. Prácticamente entero. Reeditemos nuevamente esa posibilidad. Hay condiciones para hacerlo. Yo creo que hay una voluntad de entendimiento importante de la parte de todos. El Gobierno puede y debe ayudar, en la medida de sus posibilidades, a que esta reforma se lleve a cabo. Si es necesario, aplicando reformas pactadas en políticas complementarias o conectadas con la negociación colectiva, por supuesto. Pero la responsabilidad, el eje central del acuerdo, del consenso, tiene que ser un eje logrado por los protagonistas. Y yo sé que lo están intentando. Y que merece la pena unos días más, alguna semana más, no demasiado más, para que, por fin, después de tanto tiempo, tengamos nuevamente, algo más de 30 años después, una reforma en profundidad de nuestra negociación colectiva que sitúe este ámbito a la altura de nuestras necesidades, como las supo situar hace 31 años, sí, en 1980, a la altura de las importantes necesidades, de las grandes necesidades, de las acuciantes necesidades, mucho más de las que tenemos ahora, pero no menos importante.